Internet ha sido una herramienta espléndida por más de una década, facilitando desde educación hasta noticias. Internet nos ha conllevado a comunicarnos entre sí, a comunicarnos simultáneamente desde cualquier parte del mundo. YouTube, la mayor página de vídeos en Internet, siendo las primeras páginas de antaño y siendo famosa después de Google, se suben infinidades de géneros con distintos propósitos, ya sean personales o comerciales. Mi investigación dio inicio cuando, navegando por la red, por YouTube específicamente, empecé a encontrar material muy extraño y muy perturbante. Hoy les presento... Número 6 Número 6 Que es el diablo, un demonio, una enferma mental, etc. Yo di, en conclusión, de que se trata de una persona normal, con el fin de que hace este tipo de material para coadyuvar al sentido morbo que la sociedad alrededor del mundo tiene. La japonesa residenciada en Hiroshima, tiene su propia página web, que es www.gearsites.jp.com Donde está escaso del material que ella proporciona en Twitter y en YouTube. Si se tratara de una enferma mental, su trabajo no sería tan inminente, impresionante, como esta lo hace. Ella proporciona su temática de forma oscura con el fin de comercializar. Número 6 Número 5 Este canal en YouTube, con una simple foto del mismísimo Satanás, ha causado revuelo con una de su único video que tiene. No tiene página web, no tiene información personal, es decir, un desconocido cualquiera. El sucio dicho sujeto, se hace promocionar su página web que es www.gearsites.jp.com 666.com Pero obviamente es un simple troleo, donde proporciona su propia canal en canales recomendados. Y tiene como título en su canal Orn, que significa muerte en turco. Número 5 Número 4 Este canal de YouTube, que mostraré a continuación, es de los más, más, más misteriosos de la mismísima YouTube. Tanto, que llamó la atención de las cadenas noticiosas más famosas como la BBC. En su momento, a cualquier internauta lo hacía erizar la piel por su contenido. No hay información, no hay página, no hay red social, solamente Google Plus y todos sabemos su obtención mediante el registro hacia YouTube o Google. Solo hay más de 100.000 vídeos con pocos segundos, donde se muestran dos rectángulos rojo y azul en movimiento, con sonidos simultáneos capaz de darle una jaqueca fuerte a cualquiera. El misterio fue resuelto. Decían que eran los aliens, los nazis, los iluminatis, masones y hasta los propios reptilianos. Pero todos quedaron asombrados, cuando el propio culpable salió a la luz y nadie se lo esperaba. La propia Google fue el creador y culpable de todo esto, dando así como explicación que solamente era un canal de exámenes audiovisuales para la producción y reproducción de vídeos. Número 4 Número 3 Este canal a pesar que solamente tiene 4 vídeos, tiene una rara especie de conexión con otros canales de otros puestos. Al parecer estos users están aliados, son una secta o solamente quieren llamar la atención. Se llama The Demon Hell 666, en su traducción El Demonio del Infierno 666. Hay creepypasta sobre este user, pero en la red, este es uno de muchos canales intentando imitar al original, que se le fue cancelada la cuenta hace más de una década. No hay redes sociales ni información adicional. Número 3 Número 2 Este canal nos muestra una clara visión de lo que es la ramificación de otros canales como Nana, The Demon Hell o The Odin. Su nombre es IamUsername666, en su traducción SoyElUsuario666. Y es que hace años, hubo un creepypasta hablando sobre un user que se hacía llamar 6666, y era el canal de mismísimo Príncipe de la Maldad. En su canal, si te clavas varias veces en el restart de su navegador, podrías entrar en su página, pero jamás, jamás salir. Este user que vemos acá, está en este puesto debido a su contenido, con solo 5 vídeos, para poder perturbar a cualquier audiencia. Y es que este tiene más suscriptores entre todas las ramificaciones. No hay redes sociales, y él mismo te incita a contactarlo si así lo deseas. Número 2 Número 1 Este canal tiene una clara visión de lo enferma que puede llegar a ser el planeta. Su historia fue la siguiente. Una banda llamada Blue Farmers, en su traducción, Agricultores de Sangre, tenía un integrante que tenía por nombre Eric Joseph Furner, que este tuvo un trágico accidente automovilístico, causando así perder sus extremidades de forma inmediata, y al suceder esto, el personaje cayó en un estado crítico de salud mental. Al pasar el tiempo, hizo un personaje llamado Sage St. John. Su canal y su página web aún se encuentran activas. Si quieres saber qué hace, su canal estará en la descripción de este vídeo. No lo recomiendo Sabemos que internet está plagada de enfermos, enfermos descontrolados, para pudrir las demás manzanas. La incógnita es, tú caerás en sus trampas, o marcarás la diferencia en internet. No es recomendable esto, así sea por comercio o entretenimiento. La mente puede crear de que vuelas, hasta que alguien te ama. Puede crear criaturas extrañas, y al final la mente puede convertirse en un arma de doble filo, causando daños severos en tu vida. Soy Lusus, descansen y sueñen con los angelitos. ¡Suscríbete al canal!